Maldito el acrimonio, por ti no tuve mujeres, esto llegó a su fin Estoy decepcionada, un pido me ha fallado, mi vida llena su Una mujer celosa, bollichera, marescosa, y puedo hasta cedir Me voy de la casa y veo el anillo, yo no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino, y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecado, porque el infierno se debe encontrar Eres una actriz que vienes a tu alma, que en el primer año me sientes feliz Que cada día, hasta luego, una suerte, te deseo lo peor